Sacramentado, Virgen de Altagracia, Divino Niño, Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, Divino Niño, Nuestra Señora del Carmen, Alcanje San Miguel, Gran Poder de Dios, Divino Niño, Corazón de Jesús, Virgen de las Mercedes, San José, Santa Faustina, Santa Elena, Santa Clara, San Antonio, Jesús de Nazaret, San Judas Tadeo y Sagrada Familia, por favor, es concedido. A Jesús Sacramentado, Virgen de la Altagracia, Divino Niño, San José, por la protección, sanación y conversión, liberación de Georgina y Élcida Batista, Ritbadari y Rubén Enríquez, José Rodríguez, María Isabel Núñez, Rafael Kelvin Jr. Morales, Familia Morales Núñez, Juan Rafael, por salud de María y Francisco Frías, Madeline, Lino y familias frías, por el éxito de un viaje, por la fortaleza y sanación de Brenda Francisco, Dauri Acosta y familia, por la agilización de unos trabajos, por la liberación y unión de la familia Holguín Reyes, salud de Eulogia Cruz, familia Gómez y Yanil Sazosa, acción de gracias al Divino Niño Jesús y el gran poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, por los papeles de viaje de María Miralba Tejada y éxito, salud de una persona, a la Virgen de la Altagracia, Espíritu Santo, por salud de José y Dulce María Gruchón, Cisto Hilario Núñez, Milagro Gil Almonte, Marta Josefa Torres, Padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, y Abel Blanco, salud de una joven, a Jesús sacramentado por protección, liberación, prosperidad, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis y María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Varga, Vianelis, Gladys, Dominga Tejada, Jesús Roja, Edlin David, David Gutiérrez, Canal Gutiérrez, Eligio Manuel, Manuel y Cristóbal Tejada, Alonso Burgos, al Espíritu Santo, Virgen de la Altagracia, por la reconciliación de Freddy Antonio Espinal, Freddy de los Santos, Freddy Germán, Espinal Vargas, la unidad de las familias Espinal Vargas, Vargas Jerez, por el don del sacramento matrimonial de Antonio Cruz, María Espinal Vargas, la salud de la familia Antigua Gruchón, María Isabel Bertré, Juana de Jesús Rodríguez e hijos, a la Virgen de las Mercedes por la salud, prosperidad de la familia Díaz Batista, a la Santísima Trinidad por unos documentos de ciudadanía y la sabiduría de José Solís, Darío Guzmán, Juan Carlos, Anthony y Mariel, por la sana convivencia de los empleados de una escuela, a Jesús Sacramentado, Virgen de la Altagracia, liberación por el discernimiento de Marisa Peña y liberación, sanación de José Hernández, San José, San Gabriel, Divino Niño, San Rafael, por protección de la familia Sánchez Cruz, Beato y sus ancestros, por la prosperidad y protección del negocio del Palacio de las Joyas, a la Divina Misericordia por la salud mental de la familia Vargas Núñez y un matrimonio, al Divino Niño por unos documentos extraviados, a San Benito, Virgen de la Altagracia, liberación de la familia Peralta Adames, Mirabal Peralta. Por el alma de Príamo Reyes, Bisonó, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Cladis Amantina Vargas, Viuda Reyes, Jorge Apolinar Batista, Elsa Ruiz de Batista, Rosette Jean Marí, Rafael Jeremías, Juan Antonio, María Agustina, Fabio Antonio, María Rosalina Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Sarayén Morales, José Colón, Ana Antonia Oreña Marizán, Secundino Antonio Cruz, José Arias, César Gullón, Elena Antonia, Ricardo Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, José Roberto Liz, Cladis Batista Veloz, Pedro Pablo Espinal Núñez, José Núñez, Esmeraldo Antonio Cruz Ortiz, Ana Justina Gerber Fernández, Antonio Espinal Matías, José Dolores Vargas, Juana Ercilia Jiménez Piña, Juana Sunilda Piña Batista, Eusebia Peña, por todas las almas del purgatorio, Por Simón Antonio Zayet, Zeneida Altagracia Rosa, Tercer Mes, Marina de Jesús Rodríguez Peralta, Isabel Valentina Diloné, Isaura Esteves Bayano, Rosa Aurora Genao, Luis de Asa, José Luis Santana, Venguete, Primer Día. En acción de gracia por el cumpleaños de Gabriela María Cortiña Peña y Luchi Espinal. Todas las demás intenciones que tengan en su corazón, presentárselas al Señor en esta Eucaristía. Gracias. Amén. Gracias. 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 Y también le damos la bienvenida a los que se nos unen a través de nuestras plataformas virtuales. Hoy el libro del Levítico se presenta como una normativa para el pueblo de Israel y nos orienta a cómo proceder en la vida respecto a los demás. En el Evangelio de Jesús, a través de la parábola del juicio final, nos hace un llamado como juez para darnos pautas que son vitales para nuestro vivir. Recibamos al Padre Yonés Jean Batiste para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. Gracias. 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 La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La bondad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Les invito a que aclamemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, tu palabra, es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, el Rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos, y él replicará. Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de cuaresma es este tiempo de gracia, que nos motiva a realizar cambios profundos en nuestra vida, nos invita a ponernos frente a nosotros mismos, a chequearnos para ver lo que no va con el plan de Dios. Por eso, es tiempo de conversión, tiempo de cambio radical y profundo de mentalidad y de comportamiento. La primera lectura nos habla de la vocación a la santidad. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Esa santidad tiene que ver con una serie de principios y normas fundamentales a vivir y a practicar, como por ejemplo, no robar, no defraudar, no engañar, no jurar en falso, no explotar al prójimo, no quedarse con el dinero del empleado, no maldecir, no mentir, no difamar, no odiar, no vengar, no guardar rencor, amar al prójimo como a sí mismo. En eso consiste la ley del Señor y todo se resume en el amor. Esas palabras tienen eco en el Evangelio de hoy que es un resumen de cómo debe de llevarse en la vida. Se trata del famoso juicio final que tiene que ver con la respuesta del ser humano frente a su semejante, frente a su hermano, frente al hermano que está a su lado. ¿Qué actitud tener frente a las dificultades de nuestros hermanos? El hambre, la sed, el sufrimiento del otro, la desnudez. ¿Qué me dice la condición de vida del pobre, del forastero, del mendigo, del enfermo, del prisionero, de los abandonados, de las víctimas, del sistema injusto, queridos hermanos y hermanas, el bien que le hacemos al otro, a nuestros hermanos, es a Dios mismo que le estamos haciendo porque Dios está presente en el otro, sobre todo en el pobre, en el mendigo. La indiferencia con el otro es a Dios mismo que estamos aplicando esa indiferencia. Pidamos que Dios nos ayude a trabajar por un mundo más humano, por un mundo más fraterno, un mundo más sensible a las dificultades de nuestros hermanos. Que así sea. Jesús, Jesús, estoy aquí, Jesús, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú hablas, sentir como tú siempre. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas, signo de nuestra entrega a tu servicio. Que ellas santifiquen nuestra vida por obra de tu gracia y nos obtengan el perdón de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación la alta gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno de cesar. El cielo y la tierra de tu gloria. Santa, santo, santo, en el cielo, bendito al que viene Bendito al que viene en nombre del Señor. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael Rodríguez, Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, José Luis Santana, en su primer día, Simón Antonio Sayek, Seneida Altagracia Rosa, tercer aniversario, Marina de Jesús Rodríguez Peralta, Isabel Valentina Diloné, Isaura Esteves Payano, Rosa Aurora Genao, Liz de Asá, 51 años, Domingo Antonio Hernández, en su quinto día, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en acción de gracias por el cumpleaños de vida de Gabriela María, María Cortina Peña y Luchi Espinal, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Oh cordero, cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz, ten piedad de nosotros, y danos la paz, ten piedad de nosotros, y danos la paz, hermanos y hermanas, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Soy tu Dios quien te llamó y pactó sobre la cruz, Eres tú mi portavoz, Eres tú mi pueblo de la liberación, Soy tu Dios quien te llamó y pactó sobre la cruz, Eres tú mi pueblo de la liberación, Vienes tú a comer de mi pan, Vienes tú a comer de mi pan, ¿Cuántos hay no lo pueden temer? Piensa en ellos al venir aquí, Piensa en ellos al venir aquí, Ellos son hermanos como tú, Soy tu Dios quien te llamó y pactó sobre la cruz, Soy tu Dios quien te llamó y pactó sobre la cruz, En la vida nunca olvidarás, En la vida nunca olvidarás que comiste mi especie de pan, Que verás en el hombre común, Que verás en la calle ese pan, Vivo en lo de la liberación, no se puede a Jesús recibir, ni en la vida al hombre rechazar. Porque Cristo es el hombre común, el que llora, el que sufre presión. Soy tu Dios, quien te llamó y pactó sobre la cruz. Eres tú mi portavoz, mi pueblo de la liberación. Soy tu Dios, quien te llamó y pactó sobre la cruz. Eres tú mi portavoz, mi pueblo de la liberación. Oremos, concédenos experimentar, Señor Dios nuestro, al recibir tu Eucaristía, alivio para el alma y para el cuerpo. Y así, restaurada en Cristo la integridad de la persona, podremos gloriarnos de la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos a disposición catequesis para adultos, para algunos que les falte algún sacramento, los sábados a las seis de la tarde, en el Salón Parroquial. Pueden aquí en la oficina inscribirse. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a Super TV 55 y Ave María TV la transmisión de esta celebración eucarística. Que pasen todos muy buen día Jesús, José y María. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amén.